¡Hola a todos! Mi nombre es Iván Mancipe, entrenador de Spirit All-Stars. Bienvenidos a nuestra casa, vamos a comentarles un poco de cómo hemos retomado estos entrenamientos de manera presencial. Bueno, nosotros estuvimos manejando la parte virtual por la plataforma Zoom. Trabajamos más que todo la preparación física, educativos de gimnasia y pues mantuvimos como los mismos horarios de entrenamiento mientras que estábamos en la virtualidad. Bueno, pues realmente fue muy difícil, pues porque este deporte es de mucho contacto, de estar acá, de entrenar acá. Y al momento en el que nos tocó irnos a clases virtuales, teníamos un trabajo muy difícil que era mantener a las niñas motivadas. También como deportistas es muy difícil estar ahí en una pantalla, estar pendiente, entrenar todo el tiempo. Entonces sí fue bastante complicado, pero pues esa es la idea de volver acá. Ya los muchachos después del segundo mes, la virtualidad, ya no les gustaba conectarse, ya le cogieron pereza a hacer ejercicios de la casa, muchos con problemas de conexión, otros que la universidad les dejaban mucho trabajo, se dobló el trabajo universitario, se dobló el trabajo desde la casa. Entonces, los muchachos ya se les amplió mucho su jornada laboral, su jornada estudiantil y empezaron los problemas a faltar a los entrenamientos virtuales. Esto, primero, es una gran parte de mi vida como entrenadora, como deportista. No venir acá fue muy complicado, difícil. Estar en la casa todo el tiempo, encerrado, que conectarse a las clases virtuales. No, súper duro. La motivación de nosotros siempre ha sido como el avance de ellos en la gimnasia. Nosotros siempre estuvimos trabajando o haciéndoles pensar a ellos que las competencias iban a estar pronto y que este año nosotros íbamos a tener competencias. Entonces, gracias a las competencias que se están dando ahorita virtual, pues eso nos ayudó muchísimo a que los equipos volvieran a retomarse los entrenamientos presenciales. La misma cantidad de equipo no volvió, mucha gente desertó, mucha gente dijo que volvía hasta el otro año. Entonces, más que todo, el problema más grande fue la deserción. Pero pues ya nosotros estamos trabajando, por lo menos, con los equipos grandes para el mundial del otro año. Entonces, pues ha sido como una buena motivación para ellos para volver y empezar otra vez con nuestra vida normal en entrenamiento. Primero, las clases virtuales fueron súper complicadas, ¿no? Las niñas se desanimaban y al momento de regresar acá, obviamente, todas estaban súper emocionadas, increíblemente. No estaban tan perdidas como creíamos y ahorita están súper motivadas. Pues la verdad, nosotros estamos trabajando con las personas que están llegando y estamos armando los esquemas con las personas que están llegando. Obligar a las personas a volver no se puede. Entonces, pues en este momento hemos estado trabajando con lo que tenemos y pues nos ha funcionado. Ha sido como lo más sensato que hemos podido hacer hasta el momento. Invitarlos a que sigamos entrenando, a que esto es un deporte muy lindo, que no podemos dejar atrás, que nos toca asumir la nueva normalidad y seguir para adelante. Las competencias volverán y nosotros tenemos que seguir entrenando fuerte. No, pues que juntos vamos a lograr salir adelante. Desde que todos seamos viciosos, cumplamos los protocolos y estemos unidos. ¡Gracias!